Buenos días, Diego. Buenos días, Mar. Hoy me está acompañando Diego, como siempre. Lo que pasa es que Diego no habla, pero hoy le pedí que me dé los buenos días o el saludo. Sí, nada más. Es lo único que voy a hacer. No, no lo creo. Pero Ricardo está, creo que ya llegó a Alemania, en el momento en que estamos grabando, y pronto vamos a estar grabando como solíamos hacer antes, a ocho horas de distancia, y nosotros aquí. Pero mientras eso pasa, mientras se acomoda, nosotros hoy tenemos un invitado. Ahora, todos los invitados son queridos, todos. Pero Nico ocupa un lugar muy importante en mi corazón. El papá de Nico fue mi vecino cuando yo era niña, en la calle 22 de la Colonia México. Hace, tengo 58 años, estoy hablando, hace 50, 45 años. Lo encontré hace un par de años. Es un joven empresario que tiene una carrera y ha tenido una transformación impresionante, y es una alegría inmensa tenerla aquí. Bienvenido, Nico. Muchas gracias, Maru. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Aquí feliz de acompañarles. Nico, cuéntales a la gente que amablemente nos escucha un poco acerca de tu negocio, Las Adoraditas. ¿Qué es? ¿Qué son Las Adoraditas? Claro, Las Adoraditas es una cadena de restaurantes, entre restaurantes y loncherías. Es comida rápida, con un concepto de tortas, que son doradas a la plancha con mantequilla. Y pues que tenemos varios tipos de tortas, ¿no? De que van desde el pastel pimiento, que es el económico, hasta huevo con longaniza, con chorizo, adoradita a la parmesana, carne asada, queso de bola. Y pues están acompañadas de unas muy ricas aguas frescas, horchata, jamaica, tamarindo, que nosotros hacemos directamente en la planta de producción de Las Adoraditas, con un toque muy especial. Y pues la idea era, pues, brindarle al público una opción gastronómica, económica, pero muy buena. Sí. Muy buena y de manera rápida. ¿Cuándo nacen Las Adoraditas? ¿En qué año? Las Adoraditas nacen en enero del 2010. Llevamos para siete años. Maravilloso. Sí. ¿Qué edad tienes tú, Nico? Yo tengo treinta y dos años. Treinta y dos años. Eso es lo que comentábamos antes de empezar a grabar, que para mí es grato, y sé que para Ricardo y Diego también, estar invitando, estar contando con la presencia de jóvenes empresarios, con esta ola de emprendedurismo tan brutal que existe ahora. Yo creo que los jóvenes pueden tomar una inspiración mucho más aterrizada que de los empresarios ya viejitos como yo, que ya llevamos veinte, treinta años andados. Tu negocio tiene siete años. ¿Y cómo se te ocurrió este concepto? Pues, como bien dices, mi negocio tiene siete años, pero mi carrera como emprendedor ya lleva un ratote más. Cuéntanos. Pues, yo desde muy niño me gustaba mucho el tema de emprender negocios y vendí pues desde ropa, teléfonos celulares, joyas, relojes, etcétera, pues a plazos, a bonos, hasta que un buen día me hice de un local en el centro, en la calle cincuenta y seis por sesenta y tres. Sí. Y ahí empecé con varios negocios. Empecé vendiendo comida regional, comida yucateca, después empecé a vender ropa. Obviamente, pues, dejaba yo de hacer una cosa porque no me iba tan bien. ¿A qué te referes con que no te iba tan bien? Y dinos, cuéntanos, cuando tú decides iniciar vendiendo comida regional, ¿tú empiezas a cocinar, traes un cocinero? ¿Cómo fue ese comienzo? Pues, de las dos cosas. Estaba, la verdad, estaba todo tan revuelto, pues, mi falta de experiencia, pero tenía yo muchas ganas y yo me ponía a cocinar, yo me ponía a atender, a barrer, a lavar platos y, pues, también contrataba ayuda, pero, pues, sí, sí la hacía yo de todo. Poco a poco fue, este, me fueron surgiendo ideas y fui conociendo el mercado yucateco y poco a poco, después de varios tropiezos, me fui dando cuenta de un nicho de mercado que existía, que era el de la gente que quería comer algo, algo bueno, algo higiénicamente preparado. Sí. Pero, pues, a un costo no muy alto y que pudiera ser atendido de manera rápida. ¿Estas personas eran más bien, o son más bien trabajadores? Son trabajadores, estudiantes, es gente activa. Ya. Es gente que está, no voy a decir económicamente activa, porque los estudiantes, pues, también, algunos no trabajan y entran en este rango. Y es gente que está, pues, al día trabajando todo el tiempo. No tiene tiempo de ir a su casa a comer, porque está haciendo algo. Correcto. Y, pues, empecé a ver este nicho de mercado que también era, que están ahorrando los pesos que traen para poder, ya sea pagar los estudios o poder gastarlos el fin de semana. Entonces, muchas veces en el día a día no le damos tanta importancia a lo que es la comida, pero, pues, sí queremos comer bien. Queremos tener lo mejor de los dos mundos. Y, pues, se me ocurrió la idea de hacer una torta de media barra de pan francés. Este, la primera doradita fue de pastel pimiento. Ok. Pastel pimiento y queso manchego. Pero, y dorada con mantequilla, pero había algo que hacía falta. Sí. Y fue cuando se me ocurrió hacer los aderezos. Ya. Hice el aderezo, que es de color verde, que va a la doradita. Un aderezo como de mantequilla, como de mayonesa, como de chile. Es como una mayonesa. Sí, ok. Es como una mayonesa. Ya. Y, este, y la gente me decía, oye, realmente le vas a poner algo verde a la torta, como que no pega tanto, ¿no? Dicías que está delicioso. Y dicho y hecho, así fue. Empezamos a dorar con mantequilla y a la gente le encantó. Le encantó. Y ahora, haz, haz un fast forward. Tú, me imagino que cuando comenzaste, tú comprabas el pan francés de alguna panadería. Sí. Y ayer yo estaba viendo la fotografía de tu perfil. Tú estás parado junto a dos espigueros llenos de barras de francés. Tienes incluso tu traje de panadero. Y están las barras saliendo del horno doraditas. ¿Qué es eso? Pues empezamos a fabricar nuestro propio pan. ¿Sí? ¿Cuándo fue eso? Eso fue en diciembre del 2014, si no me equivoco. Ya. Ya vamos para tres años de haber emprendido la panadería. Empezó esa panadería en una casita en Francisco de Montejo. Sí. Y le rentamos la casa a una señora y le pedimos permiso, obviamente, pero metimos el horno en lo que viene siendo la sala de la casa. Un horno tremendo, me imaginas. Un horno tremendo. Y realmente nunca nos imaginamos que iba a ocupar tanto espacio. No tardamos ahí mucho. Pero la casa al lado era el centro de distribución de las doraditas en esa época. ¿Por qué no tardaba mucho? ¿Se molestó la señora o los clientes vinieran a comprar pan y no se lo querías vender? Digo, los vecinos, porque me imagino que olía divino cerca de... Sí, realmente nos fuimos porque ya la producción estaba aumentando bastante y ya necesitábamos un lugar más grande, necesitábamos establecer normas de seguridad que no se podían hacer en ese espacio. Ya. ¿Y ahora tienen un CEDIS, un centro de distribución? Tenemos un centro de distribución que está ubicado en la colonia del Porvenir, que ahí está... Pues ahí elaboramos todos los aderezos, elaboramos el pan, elaboramos las aguas frescas, ahí marinamos la carne. Ya. Y de ahí surtimos a todas las sucursales de las doraditas. Excelente. ¿Cuántas sucursales tienes? Diez sucursales. Diez sucursales. ¿Y cuántos empleados? Aproximadamente cien empleados. Es una maravilla. ¿Y qué tal es comandar, dirigir y liderar cien gentes? Pues es muy retador. En alguna época fue muy desgastante, no lo es ahorita. ¿Por qué era desgastante? Era desgastante porque no sabía cómo yo proyectar ese liderazgo, cómo poder dirigir a las personas para que me hicieran caso y no hubiera ningún problema. ¿Qué es lo que tú pensabas antes? ¿Cuál era el estado mental de tu creencia acerca de los trabajadores? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? ¿Qué es lo que ha cambiado y qué es lo que lo ha hecho más fácil? Sí, definitivamente ha habido una gran transformación. Al inicio, cuando empecé, pues al no tener yo las normas ni los controles que hoy tenemos, pues había gente que realmente nada más iba a calentar una banca o a ver cómo esperar a que llegara su pago. Sí. Eso a mí me molestaba mucho y... Porque no tenían iniciativa. No tenían iniciativa. Realmente yo les echaba la culpa a la gente, es que la gente no hace, no mira, no torna y estoy yo acá y parece que estoy pintado. Y todas esas historias que contamos al inicio, hasta que me di cuenta, al pasar de los años y ya cuando estaba yo hasta el tope de problemas, que no iba por ahí. Que realmente el liderazgo empieza con uno mismo y que todo tenía que nacer de una idea. Sí. Y fue ahí cuando empezó mi transformación, con mi gente, con el negocio, incluso hasta con los clientes. Cuando te refieres a eso, ¿empezaste a escoger también a tus clientes? No solamente... Empecé. ¿O qué es lo que cambió con los clientes? Empecé a escoger a mis clientes, empecé a escoger al personal que me iba a apoyar en las sucursales. Y empecé a ser más selectivo en mis batallas. Me refiero a que cuando uno inicia es muy fácil pensar que le vamos a vender todo a todos. Sí, es cierto. Y volví a los inicios, empecé a recordar por qué a mí se me había ocurrido el tema de las adoraditas. Y era por un nicho de mercado específico. Era la gente que estaba activa. Tú querías servir a esa gente. Esa fue la chispa que te empujó a iniciar este negocio. Quiero dar algo que nadie más da. Porque sí hay tortas muy baratas. Y sí hay tortas muy buenas. Pero buenas y baratas y rápidas eran los tres elementos que tú lograste conjuntar. Exactamente. ¿Qué cambió con la gente al escogerla? Pues lo que cambió fue que la gente le estaba ayudando algo que ellos estaban buscando. No estaba yo intentando como que achocarles un producto o intentar venderles a diferentes, pues vamos a llamarle personalidades. Sí. O hacer campañas publicitarias para vengan, vengan, vengan. Sino más bien que el propio cliente, me imagino, te promueva, te recomiende, te consuma. Exactamente. Pero el propio cliente en especial, en específico. Ya. Y creo que ese error lo tengo muy claro. He aprendido mucho del error. Cuando uno empieza y le empieza a vender de todo a todos, es algo que tenemos que darle vuelta a la página rápidamente. Y enfocarnos a lo que es el nicho de mercado. Otra cosa que detonó en mí fue el querer empujar a la gente a ser unas mejores personas. Creo que eso ha sido algo clave en las adoraditas. Sí. Y poderles dar las herramientas para que puedan ellos tener una mejor calidad de vida. Estás hablando de tus empleados. Estoy hablando de mis empleados. Sí. Hemos hecho un grandísimo equipo. Realmente las adoraditas, en las adoraditas somos una gran familia. Me siento muy orgulloso de estar comandando este proyecto. Y me siento muy apoyado. Pero quiero que regresemos seis años, siete años atrás. Porque una vez tú me platicaste cómo tú contratabas gente y cómo te frustrabas. Y esto es un error que yo sigo viendo que afortunadamente tú te diste cuenta y cambiaste. Pero que sigue pasando. Digo, estoy ahorita en medio de un curso de iniciadores y escucho historias similares a las que tú me contabas. Cómo se contrata la gente, cómo traes gente, cuando no sabes, cómo traes gente a tu lugar de trabajo. ¿Nos puedes tratar un poco de eso? Sí, claro. Al principio eran tanto los problemas que teníamos en las cocinas de las adoraditas y en producción, que nosotros, con tal de salir del problema de manera inmediata, contratábamos gente que llegaban a nuestras puertas. Poníamos los cartelones y simplemente decíamos, pues, adelante. Se busca empleado y al primero que viniera, pásale. Exacto. Pásale y ponte a trabajar ahorita, si puedes. ¿Entrenamiento? Sin entrenamiento. Capacitación. Con la marcha. Ya. Ese fue otro gran error. ¿Qué pasaba? Que, pues, la gente no lo hacía. O lo hacía muy mal. O simplemente se comían el producto. O al final era gente que estaba buscando pasarse de lista de manera legal. O era gente que era una manzana que podría a todos los demás. Infectaba, sí. Infectaba a toda la familia, ¿no? Y hoy por hoy acabamos con ese problema por medio de un sistema de reclutamiento y selección del personal. Lo que hicimos fue describir al colaborador potencial o al colaborador que nos gustaría tener. Ya. Y tiene una serie de características. Una de las características es que todos somos parecidos en las Adoraditas. A todos nos gusta comer. A todos nos gusta estar con nuestras familias. Sí. A todos nos gusta el trabajo. O sea, el tema de poder pertenecer a este proyecto. Y a todos nos gusta andar por la vida felices. O sea, me refiero a sin conflictos, a no estar compitiendo, a no estar... Sin estrés. Exactamente. Sin mal humor. Y al empezar a seleccionar, pues obviamente al principio fue muy difícil porque pues de las 10 personas que seleccionábamos, ahorita seleccionábamos a una. Ya. Y fue, empezó a ser muy tardado, pero al final se empezó a formar un equipo muy interesante. Sí, cuando te tardas en seleccionar, al final ahorras tiempo porque el porcentaje de rotación de personal se minimiza. Entonces, lo que parece una pérdida de tiempo de estar seleccionando, de estar preguntando, de estar pasando por días de pruebas. ¿Tienes días de pruebas en las Adoraditas? Sí, ahorita ya tenemos días de prueba, tenemos capacitación, al personal se le asigna a una persona para que le vaya enseñando todos los procesos, le muestre todos los sistemas, se llevan un manual a sus casas para que puedan leer con calma. Sí. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. ¿Y cómo era tu rotación antes y cómo es ahora? Pues definitivamente tenemos rotación, pero no se puede comparar a cómo era antes. Antes era una locura. Antes era una locura y me acuerdo que lo más fácil, como no podía yo explicar por qué había tanta rotación, decía, es que la gente no quiere trabajar. Sí. Y hoy por hoy me doy cuenta que el que estaba equivocado era yo, porque era la manera en la que estaba yo reclutando y era el mensaje que estaba yo enviando no era el correcto. ¿Qué cambió en ti? En mí cambió, cambiaron muchas cosas, pero lo que empezó a cambiar en mí fue que me empecé a dar cuenta que los emprendedores somos solucionadores de problemas, que los emprendedores tenemos unas ideas a veces muy, muy, muy equivocadas acerca del dinero. Bueno, queremos, y yo he estado en esa posición alguna vez, queremos el overnight success, queremos el éxito de la noche a la mañana, queremos tenerlo todo a la velocidad de la luz, queremos ya tener los recursos. El poder justificar ante tu familia, tus amigos, tus conocidos, incluso la competencia, ya tú abres tu negocio y cómo te está yendo, y cómo te está yendo, y a ver, y es fácil, y es difícil, y que ya compraste, y cuándo abres otra sucursal, y qué más productos vas a tener. Entonces, estamos como que cayendo en ese juego de demostrar si puedo, y la manera en que te demuestro que sí puedo, es con mucho dinero, y hacemos locuras. Y hacemos locuras, exactamente. Y pues una de las cosas que cambió a mí fue que me di cuenta que realmente yo era un solucionador de problemas. Yo tenía que darles según mis cualidades a la gente, tenía que venderles un servicio, tenía que solucionarles un problema, y el problema que yo les iba a solucionar era lo que iban a comer. Que yo iba a hacer una solución en la que ellos iban a poder comer de manera rápida, de manera económica, y de manera higiénica, y muy sabrosa. Y me estaba yo perdiendo de ese punto, porque entonces empezaba yo a buscar cómo generar más recursos, si tenía yo que abrir una sucursal, porque de repente iba yo a partir mis problemas a la mitad, malamente creyendo que una sucursal, o dos sucursales, o tres sucursales, iban a mermar la problemática del personal, o de los proveedores, o de cual fuera que fuera la problemática. Y entendí que lo que había que hacer era asimilar que esto no iba a ser de la noche a la mañana, que el tema del overnight success es un veneno para el emprendedor, que iba a ser esto una cuestión de tiempo, de poco a poco, y que el dinero iba a ser simplemente una consecuencia del buen trabajo que podamos hacer mi equipo y yo. Entendí que las adoraditas no son el número de sucursales, no es el logotipo, no es el acta constitutiva, las adoraditas somos toda la gente que conformamos las adoraditas. Todo lo demás son o blogs, o un pedazo de papel, o una cuenta en Facebook. Eso no son las adoraditas, las adoraditas son su gente. Tú eres una de las primeras personas que yo conozco que abrió un centro de capacitación, o sea, sí conozco centros de capacitación de empresas mucho más grandes que la tuya y que la mía, pero eres una de las primeras personas jóvenes que se dio cuenta rápido de la necesidad de la capacitación constante, de la educación constante, en la filosofía de tu empresa, y como tú mismo dices, y me gustaría que nos platicas un poco de esto, en la mejora humana de cada uno de los individuos que forman parte de tu empresa. Cuéntanos cómo fue ese inicio, esa inauguración de ese lugar especial para entrenar, y cómo fue el comienzo. Pues, cuando se me vino la idea a la mente, por estar buscando una solución, lo primero que hice fue entender que había una necesidad de capacitación, o sea, que había gente que realmente quería capacitarse y que realmente quería servir al proyecto. Yo no podía destinar todo mi tiempo a estar capacitando a la gente, tenía que hacer una especie de sistema o tenía que hacer algo para poder capacitar a la gente de manera sistemática, de manera constante, y pues lo que hice fue abrir un centro de capacitación. En marzo del 2016 abrimos el centro de capacitación y ha tenido unos resultados extraordinarios. Sí, ¿cómo cuáles? Cuéntanos. Pues el ambiente que se vive en Las Adoraditas ha cambiado mucho, todos estamos en la misma sintonía, los gerentes de las sucursales son los primeros en querer enviar a su personal al centro de capacitación, porque saben que todo es mucho más fácil cuando una persona ya tiene los conocimientos y las herramientas para poder hacer su trabajo. El centro de capacitación ha sido un vehículo por medio del cual yo he podido dejar las herramientas necesarias para que se puedan llevar a cabo todas las tareas en Las Adoraditas. La verdadera delegación, el verdadero delegar, el enseñar como tú lo sueñas, como tú lo crees, como tú lo quieres, con sistemas, como qué cosas se enseñan en tus centros de capacitación, además de la hechura de las tortas, de la manera en que el personal se porta. Tú tienes algunas clases muy interesantes, ¿nos puedes comentar? Sí, claro. Tenemos clase de maquillaje, tenemos clase de etiqueta, tenemos cursos de superación personal, clases de educación sexual, entre otras cosas. Invitamos a diferentes personas que capacitan, conferencistas, y se vuelve un ambiente muy, muy padre. La gente le gusta ir a la capacitación, nosotros pagamos la hora en la que las personas están recibiendo la capacitación, sin embargo, no es una cuestión del dinero por el cual les gusta estar ahí, sino que ellos pueden recibir esa información, aplicarla en su vida diaria, mejorar su calidad de vida y pueden transmitirlo a sus familias. Y eso la gente lo agradece muchísimo. Y pues obviamente crea un sentido de pertenencia muy fuerte con la empresa y pues nos hace más fuertes como familia. Así es, así es. En la educación constante de los valores de la empresa, pero no con esos métodos de la misión y la visión y el póster frío que se pone en la pared, pero que nadie vive, ¿no? O sea, ¿qué significan tus valores? ¿Cómo enseñarlos? ¿Cómo compartirlos? ¿Cómo hablar de ellos? ¿Y qué significa para cada gente? A mí me encanta escucharte hablar. Y no quisiera que se termine este tiempo sin que comentes con quienes nos escuchan una de las situaciones que oigo igual mucho acerca de las copias, de cómo la gente plagia ideas y no tienes ni idea de lo constante que yo escucho este llanto, yo le digo, ¿no? Por el que yo igual pasé, ¿no? Me están copiando el nombre, me están copiando el diseño. Yo sufría porque subía yo un diseño de las galletas y de repente lo veía yo en otro blog o en otra página de Facebook donde otra persona decía que era suyo y que podía hacer los encargos. Y esta es una cosa que no para. Tú tuviste un episodio importante así en cuanto a copia. ¿Nos quieres platicar? Sí, claro. Fue... Lo tuve y lo sigo teniendo, ¿no? Nada más que ya... Así pasa cuando eres el número uno. Sí, nada más que pues ya lo asimilamos. Una frase que me ayudó mucho fue que las ideas se copian pero el talento jamás. Así es. Y pues es muy fácil pensar que podemos hacer lo mismo que hacen las otras personas. Pero te comentaba yo hace un ratito que que los emprendedores somos solucionadores de problemas y nosotros traemos un armamento especial de caja, de fábrica que es el que nosotros tenemos que o así que afilar o del cual nosotros tenemos que sacar el máximo provecho para poder resolver los problemas a nuestros clientes que son los dones que ya traemos. Sí. Entonces el negocio cuando una persona escoge un negocio el error que comete es pensar que ese negocio lo va a llevar hacia la riqueza. Por ahí no es el camino. El camino está adentro de uno mismo. Nosotros tenemos que ver para qué somos buenos realmente y en base a eso es lo que tenemos que desarrollar para resolver el problema que nosotros escojamos que vayamos a resolver. Lo que pasa con las copias es que simplemente ven un local de las adoraditas que está lleno de gente y dicen está muy fácil compro la barra de pan francés le unto una mayonesa lo tiro a la plancha y se acabó pero no están viendo todo lo que solo están viendo la punta del iceberg no están viendo todo lo que esto conlleva. Esto yo no lo hubiera podido hacer si yo no me hubiese dado cuenta de las cosas para las cuales soy bueno y para las cosas que he estado desarrollando a través de los años y a través de los errores y a través de los aprendizajes. Así es. Ya no tiemblas cuando ves que alguien para nada te da como que ternura. Pico ¿qué sabes ahora que no sabías hace 10 años? Pues una de las cosas que que puedo entender ahora que no entendía yo hace 10 años es que como dice el dicho que el pájaro no confía en la rama donde está parado sino confía en las sus alas en sus propias alas y yo he aprendido a confiar mucho en mí no sabía que tenía yo esta capacidad de poder llevar a cabo un proyecto tan especial porque tenía yo miedo de que la gente pues tal vez no me fuera a seguir pero lo que he aprendido que hoy que no sabía hace 10 años es que cuando cuando realmente hay una idea o un proyecto que nace de la verdad siempre va a pasar la prueba del tiempo porque pues nuestro sentimiento es legítimo o sea nosotros realmente queremos servir a las personas realmente queremos dar el mejor producto el mejor servicio y hoy te puedo decir con toda seguridad y con toda confianza que que me siento tranquilo que me siento tranquilo de estar creando una empresa sólida y como la tortuga a mi propio ritmo a nuestro paso pero con los pasos siempre firmes sin mirar atrás siempre hacia adelante y esta seguridad pues solamente la gane a base de las experiencias así es de las experiencias de los errores sé que eres una persona que practicas lo que dices que lees mucho que estás en constante aprendizaje eres muy curioso y siempre estás buscando una manera de mejorar y por eso tu marca y tu negocio refleja todo eso refleja ese crecimiento sólido eres una de las empresas yucatecas que yo más admiro y eso no es gran cosa nada más quiero decir que yo sí soy muy pesada para admirar a alguien y es un orgullo llamarme tu amiga te admiro muchísimo habrá adoraditas para mucho 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 tiempo te agradezco que hayas venido y espero tenerte pronto por aquí ¿verdad? así es ya dije algo bueno muchas gracias madre muchas gracias Diego claro que sí encantado gracias hasta pronto este fue un podcast de 42 Broadcast Network producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona más información en 42bn.com ¡Gracias!